...organización de alimentos... ...nos trasladamos al Teatro Nacional con nuestra compañera Melani Moncada. ...como candidato del Partido Patria para Todos. A prestar... Bueno, buenas tardes. Venimos a este acto, en este histórico lugar del Teatro Nacional. Hermoso, hermoso patrimonio. Tuvimos una extraordinaria reunión con la dirección, una delegación de la Dirección Nacional del Partido Patria para Todos, PPT. Una reunión que yo califico de altura estratégica, de visión histórica, de visión de futuro. Agradezco mucho el documento que la Dirección Nacional del PPT me ha entregado con propuestas concretas para el desarrollo de nuestro país, para el desarrollo de la patria ética, soberana, de la patria productiva, de la patria del futuro. Extraordinario documento. En el campo patriótico, revolucionario, bolivariano, lo que surgen son propuestas para el futuro. Nosotros estamos trabajando todos los días para el futuro, por resolver los problemas de los venezolanos, por avanzar en el gran proyecto de país. Todos los días. Y se ratifica hoy que esta reunión llena de contenido, de propuestas. Bueno, que el PPT es una de las fuerzas de la vanguardia histórica. Y vamos juntos, juntos, porque juntos todo es posible. Le doy las gracias al Secretario General, Negro Uscategui, Rafael Uscategui, y a todos los camaradas del PPT. Bueno, vamos a hacer una breve rueda de prensa, porque tienen unas preguntas que querían formularme. A la orden de ustedes. Buenas tardes, Presidente. Dayana Ferreira, por Globovisión. Mi pregunta está relacionada a que hoy la mesa de la Unidad Democrática anunció que no irá a las elecciones presidenciales del 22 de abril, porque consideran que es un evento prematuro y sin condiciones electorales. Yo quisiera saber su opinión al respecto, en vista de que usted ha hecho varios llamados para que inscriban sus candidaturas. Mi otra pregunta está relacionada a que el Ministro Español de Relaciones Exteriores, Alfonso Dastis, ha dicho que no tiene nada en contra de que Zapatero sea observador internacional en Venezuela. Esas son mis preguntas para usted y muchísimas gracias. Me parece muy bien que la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas acepte la invitación del Consejo Nacional Electoral, como se acordó en la Mesa de Diálogo de República Dominicana, es un paso positivo y ojalá el expresidente Rodríguez Zapatero encabece esa delegación junto a un grupo de personalidades, expertos del mundo. La fecha de las elecciones aquí está establecida, 22 de abril. Y vamos a las elecciones, llueva, truene o relampaguee, con MUC o sin MUC. En Venezuela habrá elecciones presidenciales y el pueblo participará de ellas como una gran fiesta electoral. Me parece adecuado que continúe el cronograma electoral. Ayer el constituyente Diosdado Cabello hizo una propuesta para la evaluación de la Asamblea Nacional Constituyente. Esa propuesta, bueno, ha provocado un conjunto de reacciones que es adelantar las elecciones para renovar el Parlamento Nacional para elegir una nueva Asamblea Nacional y entregarle al pueblo el poder para tener una Asamblea Nacional verdaderamente legitimada al servicio del país. Yo he venido pensando que es una propuesta necesaria, justa, pero además yo propongo estando de acuerdo con la propuesta del compañero Diosdado Cabello y de la constituyente de ir a un adelanto de elecciones parlamentarias y elegir la nueva Asamblea Nacional, yo propongo que se sume la elección de todos los consejos legislativos de los 23 estados y de todos los consejos municipales municipales de los 335 municipios del país y hagamos una renovación integral de la Asamblea Nacional, el Consejo Legislativo y los consejos municipales. Una gran mega elección parlamentaria del país. Lo propongo oficialmente a la Asamblea Nacional constituyente para su consideración y vayamos a unas elecciones poderosas, poderosas, para una renovación democrática del país y dejar despejado el camino del resto del año 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dejar despejado cuatro años por lo menos para dedicarnos por entero al trabajo de la prosperidad económica, de la recuperación del país, del fortalecimiento social de nuestra patria. Que no haya más elecciones entonces en un periodo que nos permita dedicarnos a construir la economía. Saben ustedes que cada año en Venezuela hay una elección, dos elecciones, tres elecciones, bueno, dejaríamos renovados todos los poderes. Las gobernaciones ya fueron electas. Los alcaldes y alcaldesas del país fueron electas. El presidente de la República va a ser electo el 22 de abril. Y si así lo decidiera la constituyente, y el poder electoral el mismo 22 de abril se elegiría la Asamblea Nacional, los 23 consejos legislativos y los 335 consejos municipales. Estamos listos. Ante las agresiones, ante la errática conducta de la MUD, más elecciones, más elecciones y más elecciones. Esa es nuestra consigna en Venezuela. Más democracia. Presidente, buenas tardes. Gusto de saludarle, Oliver Rodríguez de Benevisión. Presidente, el constituyentista Diosdado Cabello hacía referencia a propósito de esta propuesta que él pues sentía que el poder legislativo en el país no existe, que hay un vacío de poder incluso y ya la directiva de la Asamblea Nacional fijó posición al respecto. Ellos aseguraban que este anuncio pudiera tratarse de una especulación, pero que de producirse formalmente esta convocatoria, ellos tendrán una reacción específica. Para ellos parece que usted, presidente, estuviera en la posición de tomar la ruta de la ilegitimidad para permanecer en el poder. ¿Qué lectura se le puede dar a esta afirmación y cuál es la respuesta concreta a esto que se plantea? Aseguran que incluso de darse esta propuesta la fecha no es la que ellos pues tienen estimado porque aseguran que es un poco corto tiempo para realizarla y concretarla. ¿Cuál es esa respuesta concreta? La verdad verdadera es que la directiva de la Asamblea Nacional de Caburguesa y la MUC están de espalda del país. No entienden a este país. Se desconectaron completamente de las necesidades reales de nuestro pueblo. La verdad verdadera es que ellos quieren obstruir todo lo que sea lesiones porque están perdidos. Porque el pueblo les dio la espalda a ellos también. La verdad verdadera es que el poder electoral que tenemos es el mismo con que los eligieron a ellos diputados. Igualito. Las condiciones técnicas las condiciones de auditoría las condiciones de transparencia las condiciones electorales e institucionales son las mismas que los eligieron a ellos diputados. Ahora mejoradas inclusive las condiciones electorales como ayer lo anunció su presidenta la doctora Tibisay Lucena están mejoradas. están perfeccionadas. Pero además nosotros en cumplimiento del acuerdo de República Dominicana estamos convocando al mundo entero que venga al proceso electoral. La MUC tiene miedo porque pierde de todas todas cualquier elección. Vamos a medirnos. Vamos a medirnos. Yo digo elecciones sí elecciones ya soberanía popular lo digo con el corazón vamos a las elecciones va a haber adelanto elecciones si lo decide la asamblea constituyente. Es en serio tan tan esta divorciada la asamblea nacional de caburguesa de el país que no me acuerdo el nombre del presidente de la asamblea nacional. ¿Tú te sabes el nombre del presidente de la asamblea nacional? ¿Tú te sabes el nombre del presidente de la asamblea nacional? ¿Ustedes recuerdan el nombre? ¿Quién es el presidente de la asamblea nacional? Creo que no lo recuerdan ni los propios diputados de la asamblea nacional de caburguesa. En Venezuela hace falta una nueva asamblea nacional un nuevo poder legislativo que represente a todo el país y que trabaje y en Venezuela va a haber elecciones. Estoy proponiendo que se sume a la elección presidencial la elección de la asamblea nacional adelanto elecciones parlamentarias como se hace en Europa y en muchos lugares del mundo que se sumen los 23 consejos legislativos del país y se sumen los 335 consejos municipales democracia elecciones participación en nuestra consigna y nosotros si nos vamos a inscribir nosotros si vamos a elecciones y ustedes van a ver la fiesta electoral y la belleza de la participación y protagonismo del pueblo gracias la Prada de Telesur presidente usted ya hacía referencia a lo que anunciaba ayer la presidenta del consejo nacional electoral Tivisay Lucena que decía que el consejo nacional electoral asumía los 11 puntos del acuerdo de república dominicana quisiéramos conocer su opinión acerca de esto y sobre la que opinión también tiene sobre la decisión de varios candidatos de la oposición a presentarse bueno bienvenido todos los candidatos que quieran inscribir su nombre su candidatura esperemos que cumplan con todos los requisitos sábado y domingo en su inscripción ante el sistema de inscripción automatizado internet y el lunes y martes la inscripción física la presentación de los recaudos de las candidaturas presidenciales Venezuela está ya en dinámica electoral y saludo la presentación de todos los candidatos allí están los electores están los electores hay que respetar a los electores en Venezuela no puede ser que la cúpula de la MUC se crea dueño de la voluntad popular del voto popular ellos se creen son muy prepotentes muy arrogantes muy prepotentes y arrogantes y ellos se han creído dueños de la voluntad y del voto popular y entonces un día dice que si van a las elecciones otro día dice que no van a las elecciones y yo me pregunto y si no van a las elecciones para donde van para la guerra si no van para las elecciones que van a dar un golpe de estado ¿cómo van a llegar a la presidencia de la república si no se inscriben? ¿cómo van a llegar a ser concejales en los municipios diputados de los consejos legislativos y diputados de la asamblea nacional si no se inscriben? ¿cómo van a ser? van a dar un golpe de estado y van a tomar el poder por la fuerza ¿con el apoyo de quién? del pueblo no de la fuerza armada no el único camino que tiene Venezuela es el camino de la democracia de las elecciones del voto popular así que yo le digo a los arrogantes prepotentes y derrotados miembros de la cúpula de la MUD que se bajen de esa nube en Venezuela se inscribirán los candidatos habrá elecciones y tendremos resultados electorales y tendremos presidente de la república tenemos una nueva asamblea nacional y tendremos nuevos consejos legislativos y nuevos consejos municipales ese es el camino de Venezuela por ahí tenemos que enrumbarnos y estoy seguro que vamos a salir muy bien bueno gracias pues vamos ahora para el acto con el partido patria para todos buenas tardes a Venezuela gracias gracias Gracias.